Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias, vamos aquí a ajustar un poco el aire acondicionado porque Miami es la capital mundial del sol, pero podría ser la capital mundial de la humedad, pero a gusto, no hace sol, pero hace calor, estamos 83 grados, pero aquí adentro no se siente, exacto, y estaba aquí con la Chevy Equinox 2019, wow, estamos apenas en mayo, no ha empezado el verano oficialmente, todavía no, y estamos ya hablando de 2019 y muy pronto seguramente 2020. Pero bueno, esta camioneta yo he tenido la oportunidad de manejarla varias veces y hay tanto contenido en el auto que vale la pena recordar un poco más de las cosas que tiene, sobre todo esa tecnología. Así que vamos a dar una vuelta aquí, estamos en Coral Gables Country Club, un lugar muy lindo aquí la verdad. Sí, 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 muy bonito. Tranquilo, y vamos a, no vamos a salir a carretera como tal, pero podemos empezar a hablar de las cosas que hacen de este vehículo ideal para salir a un paseo largo, ¿no? Sobre todo ahora que ya que viene el verano y todo eso. Así es, con el verano muchas familias quieren salir a pasear, a tomar road trips, ¿no? Entonces, pero también es importante recordarles a las familias que durante esta época de verano es este, cuando suceden más accidentes automovilísticos, incluso se llama la temporada de los 100 días más peligrosos del año. Y eso es porque simplemente hay más gente en la carretera y obviamente hay más fiesta, días de playa, la gente se cansa, maneja y entonces bueno, Coral Gables Country Club. Son varias las razones por las cuales es más peligroso manejar durante esta época, tiene que ver también con los jóvenes adolescentes que no están en la escuela y que están aprendiendo a manejar, que no tienen tanta experiencia y debido a que apenas van aprendiendo, también pueden suceder accidentes. Y también porque los niños que no están en la escuela están jugando en las banquetas, afuera y lamentablemente también pueden suceder accidentes porque a veces los conductores no alcanzan a ver lo que está alrededor, pero eso no sucede en los vehículos. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, para evitar ese tipo de cosas? Pues tenemos lo que se llama Team Driver Technology, que permite que los padres puedan monitorear los hábitos de los jóvenes conductores. Entonces, haz de cuenta que Chevy le provee como calificaciones a los papás para que vean los hábitos. Entonces, si el joven está excediéndose de velocidad o incluso si le sube demasiado al volumen del radio, de las bocinas. Los papás ven eso. O sea, la tecnología es buenísima como tal, pero tú no crees que los teens... Yo no tengo hijos así que no tengo el problema. Pero a algunos teens no les va a gustar mucho eso, ¿no? Bueno, la idea no es que... Es como un espionaje ahí. Sí, ¿verdad? Puede que no les guste, pero sin embargo es algo que los protege. Y protege a todos en las carreteras. Porque si se están excediendo de velocidad o si están distraídos, porque a lo mejor van mensajeando en su celular, es importante que los papás sepan eso y puedan hablar con sus hijos acerca de los peligros y de la gran responsabilidad que conlleva manejar un vehículo. Quizá la forma ideal sería eso, ¿no? Hacer como un tipo de contrato antes de prestarle el auto al hijo, a la hija y decirle, mira, esto es lo que va a pasar. Este auto tiene este sistema. No te estamos vigilando. Te estamos tratando de enseñar y proteger. Exacto. Uy, casi que podría ser un papá. Casi, casi. Así ya lo tienes. Esa parte ya la tengo. Sí, muy bien planeado. Ajá. Sí, la idea es que los niños o los jóvenes no se sientan que están los papás ahí espiándolos. Simplemente es para que así puedan hablar y como en familia llegan a un acuerdo de la responsabilidad que es manejar. Y entonces el sistema recaba toda esa información y después, ¿qué pasa con ella? ¿Te hace un reporte o es inmediato o cómo es? Te hace un reporte, no es inmediato, es un reporte que te llega más o menos cada mes y los papás pueden estar viendo y así pueden ver si hay un patrón de comportamiento, ¿no? A lo mejor ven que seguidos están excediendo de velocidad o cosas así. Entonces, no sucede en lo que se llama real time, pero sí permite que los papás puedan monitorear. Ese es el siguiente paso entonces, ¿no? Porque yo sé que con las aplicaciones que se pueden utilizar el auto, quizá después pueden desarrollar los ingenieros de Chevy una aplicación en que te dé como una alerta, ¿no? Digamos, cuando vaya, se pasa de 60 millas por hora, te salga como un tipo de mensaje. Bueno, sí existe algo ya parecido cuando, por ejemplo, si los papás le dan límites a los hijos de dónde pueden conducir o a qué distancia. El geofencing que le llaman. Sí, ajá. Entonces, si se salen de esa... ¿Cómo se dice eso en español geofencing? Pues... Cercado geográfico. Geográfico. Digital, algo así. Pues sí. Más fácil geofencing. Como... 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 Como una barda que no se deben de pasar, ¿no? Exacto. Un límite. Un límite geográfico. Ándale, un límite geográfico. Me gusta. Todavía sabemos español, parece. Parece que sí. Nos defendemos. Eso sí sucede de manera instantánea. Ah, ok. Ya. Y bueno, entonces, esa es una tecnología que es muy buena. ¿Y qué otras cosas tiene? Porque hablabas, por ejemplo, del peligro que hay de niños alrededor, sobre todo los más pequeños, dos, tres años... Los más pequeños. Alrededor. Esto veo que tiene un sistema de cámaras también, ¿no? Tiene un sistema de cámaras que a mí me encanta. Se me hace súper avanzado. Porque permite de manera igual, instantánea, que uno pueda ver lo que está a su alrededor del vehículo. Con una vista de 360 grados. O sea, haz de cuenta que tienes una cámara... Como un drone. Ándale, arriba del vehículo. Y eso se... Esa imagen se crea cuando hay cuatro cámaras en las esquinas del vehículo. Y de manera instantánea, esas cuatro imágenes forman una imagen completa del vehículo. Y así la gente puede, cuando se está echando en reversa, por ejemplo, puede ver lo que está atrás del vehículo. Cosa que a veces no sucede con todos los vehículos. Y es cuando, lamentablemente... Pueden pasar ese tipo de accidentes, ¿no? Sí, sí. Y también tenemos lo que se llama Rear Seat Reminder, que ya han sucedido tragedias. La semana pasada incluso sucedió algo donde los padres de familia... Eso yo, la verdad, que a veces lo entiendo que se te puede olvidar el celular, la billetera, los lentes de sol. Pero si llevas a un niño, realmente me parece... No sé, otra vez, yo no tengo hijos, así que no voy a hablar por experiencia. Sucede que... Sí, sí, sí. Suena como que muy extraño, ¿no? Que tiene un bebé y se te olvida el bebé. Porque uno nunca sabe en qué momento puedes estar tan distraído. Claro. Llegas a tu casa, te estacionas, vas y necesitas contestar una llamada, algo. Y así en un momento, en un momento puede suceder algo trágico. Y a veces eso en cuestión de segundos. Por ejemplo, aquí estaba en un campo de gol, digamos, que pueden decir... Bueno, voy a estacionar, voy a preparar el campo de gol, te distrae, viene un amigo, habla contigo... Y cuando vienes a ver, pasaron cinco o diez minutos... Sí. Y se te olvidó que dejaste algo. Y ya puede ser peligroso incluso en ese corto tiempo, ¿no? Así es, así es. La verdad que, especialmente en ciertas partes del país, como aquí en Miami, donde hace mucho calor... El vehículo se calienta más aún que la temperatura de afuera. De afuera, claro. Y puede suceder en cuestión de minutos. Y bueno, Miami, a veces la gente se queja del calor de Miami, pero Arizona es peor, Dallas es peor, Chicago... Incluso Chicago, Nueva York, California, cuando entras al valle y al desierto, es terrible también, ¿no? Mucho calor, ahora imagínate el vehículo aún más caliente. Claro. Y no nada más es con pasajeros, o sea, también puede ser el recordatorio que te avisa que tienes algo, comida, que dejaste algo en el asiento trasero. Ah, o sea, ¿detecta un bulto, detecta un peso o cómo lo detecta? Bien inteligente. Detecta cuando abres las puertas de atrás, el vehículo sabe que has abierto las puertas de atrás para poner algo, ya sea... O sea, antes de salir, antes de iniciar el viaje, digamos. Sí. Ah, ya, ya, ya. Entonces, cuando llegas a tu destino y apagas el motor, se prende como una alarma... De que la habías abierto y que quizá... Rear seat reminder. Tienes que ver qué dejaste en el asiento. Ajá, así funciona. Y eso es una alerta simplemente que se prende aquí en el tablero. Se prende en el tablero, o sea, lo tienes que ver, no hay pierde. Ok, ahora vamos a parar un momento a intentar replicar ese efecto. Y eso es inmediato, o sea, o es de... Por ejemplo, si yo la abro y manejo dos minutos y vuelvo a salir, ¿me va a funcionar? Te va a funcionar. Bueno, vamos a verlo ahora. Lo intentamos. Pero entonces, tu cartera, en este caso, puede haber sido un bebé. Una mascota. Un perro. Sí. Un bulto. Flores. Lo que sea. Lo que sea. Sí. Y ahora manejamos unos minutos y vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, vamos a suponer que habíamos manejado media hora. Llegamos. Vamos a estacionar. Y entonces... Apagamos el motor. Ah, apagamos el motor. Sí. Ahí está. Ah, ahí aparece en la pantalla. Perfecto. Mira que mucha tecnología, como dijimos, y por un vehículo que es un precio bastante accesible. Y esa es la nueva filosofía de Chevrolet, ¿no? Es la nueva filosofía de Chevrolet. Y con todo lo que estamos haciendo para informar a la comunidad acerca de, no nada más los vehículos, pero la tecnología que existe dentro de los vehículos es para recordarles a todos que no hay como tener esa paz mental y estar, sentirse tranquilos sabiendo que sus seres queridos están seguros y sanos y seguros adentro de un Chevy. Excelente. Muchas gracias. Y bueno. A ti, Javier. Vamos a jugar al golfo un poquito acá, si quieres. A ti, Javier. A ti, Javier. A ti. A ti. A ti.